Hola, hola mis hermanos, bendiciones en nombre del Señor, pues ahora con un nuevo tutorial con el canto Los Guaraches del Padre Amatuli, un canto que me pidieron en mi pasado en vivo con mucho gusto, para eso estábamos, para complacer los cantos que necesiten lo vamos a tocar en el acuerdo de Re, que es el tono original acordes que vamos a utilizar, Re mayor, Fa sostenido menor, Sol mayor y La y son todos, salvo que la introducción lleve un Mi menor, por aquello que lo quieras tocar con la introducción voy a poner el audio, el audio original, y lo voy a ir siguiendo te dejo la letra con sus acordes, como siempre, y te voy a poner los acordes aquí con la letra solamente la primer parte, voy a seguir tocando la segunda parte, pero es exactamente igual hago lo que hay que poner atención, que en el coro, la primera vez inicia en Sol y la segunda inicia en Re, es una particularidad muy curiosa que me encontré porque la cantada es exactamente igual, por ejemplo, cuando la primera vez se va a Sol son los huaraches del padre Amatuli, que estoy recordando y la segunda vez que canta, la misma parte, pero empieza en Re son los huaraches del padre Amatuli contra esa curiosidad, obviamente por los acordes, suena bien, suena bien con la tonada pero y para que pongas atención en eso que más, apóyanos suscribiéndote, ya sea a este canal o al de corriente de grasa como siempre te invito bueno, pues vamos con los huaraches del padre Amatuli en el tono de Re si te queda muy alto, en la hoja de los acordes te voy a poner los tonos para que lo puedas transportar a Do para que tenga un poquito más bajito son los huaraches del padre Amatuli estoy recordando sería ahí, ¿no? vamos con el gato entonces, el Re Mayor los huaraches del padre Amatuli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!